Dad Dusty Rhodes, Half Brother Dustin Rhodes, Gold Dust, which wasn't Sister Lana Rhodes The porn star? Oh, I'm... I don't think we're related That's his ex-girlfriend Great Sorry, that was on the... ¡Ajá, se mamó! Hoy hablamos acerca del ganador de la lateral de este año, Cody Rhodes Quien apareció en el más reciente podcast de Logan Paul, Impulsive Salió en temas muy interesantes de ese vídeo Cody habla acerca de su desgarro en el pectoral y la lucha con Seth Rollins en la Hell in a Cell Match Su futuro combate ante el jefe tribal en WrestleMania Hollywood Su percepción acerca del KFP en la actualidad en la lucha libre profesional También despejó la duda de si Lana Rhodes es su hermana o no y demás Pero antes de comenzar, si te gusta mi contenido no olvides dejar un like en este vídeo Y compartirlo con tus amigos Eso a mí me ayuda muchísimo Cody comenzó hablando acerca de la batalla real Él dijo que fue la noche más importante de su carrera Y que cuando ganó dicho combate se acordó de Randy Orton Se acordó de cómo en el año 2009 Triple H lo eliminó Y seguidamente Randy Orton eliminó al Rey de Reyes Y él veía como el líder de The Legacy ganaba la batalla real Además Cody añadió que él hubiera preferido entrar como número uno en la batalla real Y que su victoria fuera más épica Pero desgraciadamente no fue así Además cuenta una pequeña anécdota de cómo vio a Logan Paul en los bastidores Con su ropa normal de la calle Y el resto de luchadores ya vestidos con su ropa de luchador Y él se quedó flipando cómo Logan Paul está tan de tranquis en el backstage Y en un abrir y cerrar de ojos ya se puso la ropa de luchador Cuando de lo normal a superestrellas tardan mucho tiempo en ponerse toda su vestimenta Ya sea las mallas, muñequeras y sobre todo las botas Logan Paul dijo que fue un honor ser eliminado por Cody Rhodes Ya que vio cómo ganó la batalla real Y le pareció la mejor elección Luego le preguntaron a Cody Rhodes a ver cuáles son los top 3 luchadores del mundo Cody dijo que el jefe tribal es indiscutiblemente el número 1 del wrestling a nivel mundial Que es ese luchador más top que existe en la industria Luego dijo que él, sí, él mismo es el número 2 Y que Seth Rollins es el número 3 Como siempre Cody jugando mucho con el KFEP Ya que él derrotó 3 veces el año pasado a Seth Rollins Aún ha derrotado al jefe tribal Quien lleva ya casi 900 de reinado como campeón mundial indiscutido Y obviamente juega con las victorias y las derrotas Además él diría que en el top 4 y top 5 estarían Kenny Omega y Jon Moxley de All Elite Wrestling Luego dio a conocer su top de luchadores favoritos del pasado Mencionó a Shawn Michaels, Sting y por último Triple H A quien considera su ídolo Cody dice que a veces los fans lo llaman hipócrita por romper el trono de Triple H Y ahora alabarlo tanto Pero él menciona que todo es parte del juego Y que realmente no tiene ningún tipo de enemistad con Triple H Lo más gracioso enfocando confundieron a Lana Roach Como la hermana de Cody Roach Comenzaron a hablar acerca de la familia de Cody Roach De su padre Dusty, su hermano Dusty Y por ahí salió que su hermana era Lana Roach Y Cody le dice ¿Cómo? ¿Cómo? ¿La estrella porno? No, no, esa no es mi hermana Será tu exnovia pero mi hermana no es Esta también da la reacción de Cody en plan ¿Cómo? No, 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 Lana no No es mi hermana, por favor Cody también habló del peor momento en toda su carrera Que fue su paso como Stardust Él dijo que odiaba a más no poder a ese personaje Lo ejemplificaba como un payaso triste Un payaso que no le gusta su trabajo Un payaso del que todos los niños se ríen de él Pero que él en el fondo no está feliz Cody dijo que Stardust fue la peor etapa en toda su carrera Que en ese entonces no tenía motivación Y que fue la razón de su salida de WWE Incluso él dijo que no firmó su salida de la compañía Dijo que WWE actualmente lo puede demandar Por haberse marchado sin haber firmado sus papeles Obviamente no lo va a demandar en la actualidad Pero sí, dijo que se marchó de forma muy poco profesional de la empresa Además Cody resaltó la importancia de cambiar de aires Él dijo que pasar de luchar ante 70.000 personas en Wrestlemania A luchar en una independiente ante 50 personas en menos de un año Le ayudó mucho para progresar como luchador y buscar su identidad Él resaltó la importancia del circuito independiente Que allá es donde nacen las estrellas Y que el ambiente es completamente diferente A vosotros que me escucháis también os recomiendo ir a algún evento independiente De lucha libre si aún no habéis ido Porque de verdad el ambiente a mí me parece brutal Se siente mucho más cercano Hay un sentimiento de hermandad cuando ves un evento indie Los luchadores son mucho más familiares Y la conexión entre el fanático y la acción en el ring es mucho más cercana Cody Rose también habla acerca de cómo lo más importante hoy en día En la lucha libre es generar reacciones Y que los fanáticos estén satisfechos Él le recomendó un combate a Logan Paul Que es el de Ricochet Y Will Osprey en el leoncito japonés Dijo que es uno de los combates más polarizantes En la historia de la lucha libre profesional Ya que por un lado los tradicionalistas de la lucha libre Hatearon a más no poder ese combate Dijeron que mataba el KFEP Y que no le hacía favor a la industria Y por otro lado había fans de la nueva escuela Que les divertía ese combate Ya que era algo innovador Por el gran atletismo que mostraron Ricochet y Will Osprey Cody Rose diría que cualquier estilo de lucha libre Es aceptable si genera reacciones Y si la fanaticada se siente entretenida Diría que da igual qué tipo de combate Ya sea hardcore, comedia, aéreo, serio Sea cual sea Si los fans en la arena se entretienen Y se van contentos a casa No debe haber ningún tipo de problema Y que los puristas tradicionales de la lucha libre Muchas veces son los mismos que matan el KFEP Ya que ellos dictaminan Cómo se debe hacer un combate o no Luego Logan Paul agradeció a Cody Rhodes Por llamarlo por teléfono Después de que se lesionara tras su lucha Ante el jefe tribal en Cranjul Logan valoró el buen gesto de Cody Rhodes Ya que este último fue donde un personal de Wade Y le dijo que le pusieron en contacto con Logan Paul Para así llamarlo, tranquilizarlo Y darle consejos acerca de lucha libre Logan dijo que no hacía falta que Cody hiciera todo eso Pero la pesadilla americana le dijo que sí Ya que él siente que es su deber ayudar, apoyar o enseñar A la gente no experimentada O a la gente que viene de otra industria Tras ello Cody Rhodes hablaba acerca de su famosa lesión en el pectoral Él detalló cómo ocurrió ese desgarre Dijo que estaba en el gym días antes de Hell y Nassel Y que estaba viendo enfrente suya a un tío que lo estaba dando todo Que el ambiente era de mucha testosterona Estaban medio retándose en el gym Ya sabéis, ese momento que hay un poco de egolifting En el que ves al tío ese que no le conoces Pero lo estáis dando todo y queréis demostrar lo macho y lo fuerte que estáis Pues en fin Que él trató de hacer press banca con 295 libras Unos 130 kilos a 4 repeticiones Y que cuando levantó la barra automáticamente sintió Como pum, algo se le fue en el pectoral Y efectivamente fue un tremendo desgarro Detalló cómo el día siguiente tenía todo el pectoral desgarradísimo Y que apenas podía mover el brazo Todo por aquel momento de tensión con el menese del gimnasio Tengo que admitir que a mí también alguna vez ya me ha pasado Ese momento de adrenalina Estás con el calor en las venas Quieres demostrar lo fuerte que estás Y a veces se te va la olla Demasiado peso y te terminas lesionando Así es como se desgarró el pectoral El buen pana Cody Roach Aún así, él dijo que iría a luchar en Hell y Nassel Ya que llegó el domingo a la arena en Chicago Y vio cómo él era el protagonista del pay-per-view Su cara estaba en la silla Su cara era la principal afuera de la arena Y dijo que lo tenía que hacer por los fanáticos y por él mismo Logan le preguntó a ver cómo pasó el test de WWE Para luchar con un pectoral desgarrado Y Cody dijo que como tenía completamente desgarrado No podía ir a peor Es decir, el daño ya estaba hecho Por tanto, no había problema si luchaba el combate Ya que no podría ir a peor Cody además dio un pequeño spoiler Sin querer lo soltó Y bueno, dijo que WWE está preparando un Funko Un pequeño muñeco de él Con el pectoral desgarrado como en Hell y Nassel Ya que fue una imagen muy, muy, pero que muy icónica Cody Rose también habla acerca de lo difícil Que es para las superestrellas de segunda generación Cumplir con las expectativas de los fanáticos Él puso ejemplos como Dominique Mysterio O la hija de La Roca Que la gente tiene expectativas muy altas Por ser hijos o hijas de superestrellas legendarias Y que muchas veces siente una presión tremenda Y que al final no cumplen con lo que la gente espera Él dijo que le pasó lo mismo Cuando debutó como el hijo de Dusty Rhodes en la WWE en el año 2007 Que su padre fue una leyenda en los años 80 y 90 Y que por tanto él tenía una presión tremenda Destacó principalmente a Dominique Mysterio Quien hoy en día ya vemos la presión que tiene Por ser el hijo de una leyenda como Rey Mysterio Dijo que siendo una superestrellas de segunda generación Es muy fácil llegar al negocio a grandes filas Como es WWE Pero destacar en ella que cuesta mucho Ya que la gente espera grandes cosas de ellos Luego le preguntaron a cuál sería su combate en parejas del sueño Cody Rose dijo que sería una lucha de él Y su padre contra Ric Flair y Arn Anderson Ya que en los 80 y 90 Ric le hacía la vida imposible a su padre Dusty Tuvieron una gran rivalidad Y que le hubiera encantado hacer equipo con su papi Ante Ric Flair y Arn Anderson Luego Logan Paul mostró su respeto por Cody Rose Por el sacrificio que hacen luchadores como él Día tras día Él diría que tras luchar un par de combates en la WWE Sabe lo difícil que es para los luchadores hacer lo que hacen Ya que tiene que entretener a la fanaticada Proteger su cuerpo y el de su rival Y al mismo tiempo ejecutar movidas muy complejas Cody Rose también habla acerca de la creación de All Elite Wrestling Y una pequeña anécdota que tenía con sus compas fundadores Él dijo que los primeros días que se formó All Elite Que fue justo a inicios del año 2019 Que cuando se junta con sus compas Kenny Omega, los Young Bucks, Chris Jericho y etc Ponía siempre el tema de entrada de Saint McMahon Here Comes the Money Ya que ellos sabían que el tío Tony tiene mucho dinero de su papá Que obviamente suelta mucha plata Y que por ello siempre ponían el tema de Here Comes the Money Y que para él ya se volvió un meme Por último Cody Rose habla acerca de su rival En WrestleMania 39 El jefe tribal La cabeza de la mesa Él resaltó la importancia de ese combate Dijo que es algo impensable Ver a un Rose encabezando el Magnovento Él dijo que le encantaría estar de vuelta La versión Winged Eagle Del campeonato de WWE Si no me equivoco Fue el diseño que se vio Durante los 80 y 90 Durante la era dorada Y además comentó que si gana el campeonato máximo de WWE Le encantaría en el futuro Si un cielo existe Dárselo a su padre Ya que su padre Nunca conquistó el campeonato de WWE Y fue el gran sueño de Dusty Rhodes Por último Cody Rhodes finalizó esta entrevista Diciendo que el WrestleMania este año Será el más grande de todos los tiempos Que su meta es convertirse en campeón máximo Pero que lo más importante Es que los fanáticos se diviertan Y pasen un buen rato Muy interesante esta charla Entre Logan Paul y Cody Rhodes Si entendéis inglés Os recomiendo escuchar este podcast de Logan Paul Lo hace con diferentes personalidades Pero yo solamente veo Cuando invita a superestrellas de Wade Dolly Ya lo hizo con Roma Reigns hace unos 4 meses Esta vez con Cody Rhodes Quien es el retador del jefe tribal En WrestleMania 39 Ojalá en WrestleMania veamos A la pesadilla americana Cumpliendo el sueño americano Y calle la boca A la comunidad de luchitas en Latam Porque últimamente no paro de comentarios De que Cody es un bulto sobrevalorado Que no merece la batalla real De verdad Ojalá se corone en WrestleMania Hasta aquí el vídeo de hoy No olvides seguirme en mis redes sociales Y unirte al canal pero para apoyar mi trabajo Te mando un fuerte abrazo Sé feliz y ya nos veremos en el próximo vídeo